Un grupo de 25 empresarios hoteleros de la Huasteca y de la capital potosina alistan una serie de amparos en contra del incremento a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad que se ha venido dando durante el último año en perjuicio para el sector comercial e industrial del país. Arturo Pérez Ansaldo, empresario hotelero, confirmó la intención de promover estos juicios de amparo, aunque dijo que aún no tienen fecha para ello, y señaló que sus abogados les han confirmado que sí tienen posibilidades de ganar estos juicios a fin de revertir los incrementos en gastos de electricidad, los cuales han sido del 100% para los hoteles. La hotelería, la asociación de hoteles está marcándonos también ya se ha mencionado que empezaron los aumentos desmedidos en la zona de Tabaco, Campeche y de Litmo, ya nos está tocando en el centro, tendremos como unos 9-10 meses que también han aumentado desmedidamente nuestras tarifas de comisión, ya nos estamos organizando la hotelería, tanto para tener juntas y unas reuniones con los encargados en comisión, bajo qué circunstancias están haciendo estas tarifas o estos incrementos, cuál es la causa o razón por la que están haciéndolo así. Raimundo Tenorio Aguilar, economista del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, indicó que este incremento a las tarifas podría deberse al retiro paulatino del subsidio gubernamental que se ha venido dando desde hace dos años y al incremento en las tarifas que se aprobó dentro de la Ley de Ingresos 2019 de la Federación, aunque cabe señalar que dicho incremento fue apenas del 4.83% conforme a la inflación del último año. Si las empresas producen parte de su propio consumo, reciben una tarifa más cómoda. Aquellas empresas que más están padeciendo el alza en el consumo de energía eléctrica son aquellas que no han tomado la opción de tener en alguna fuente alternativa de generar ellos consumo propio. Voy a producir esa electricidad y se la tengo que facturar, se la tengo que vender a la CFE para que la CFE me la regrese en un recibo, me cobre únicamente el consumo que estoy haciendo de lo que ellos me suministran y me restan la diferencia con un incentivo. Tenorio Aguilar explicó que tanto usuarios domésticos como industriales y comerciales tienen la posibilidad de producir parte de su energía y facturarle a la CFE dicha energía para que ésta sea descontada del recibo de luz y de esta forma puedan estar pagando menos. Para Global Media, Alejandro Torres.